No, 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 Hakim, Hakim. No, no, Hakim. No, no, Hakim. No, no, Hakim. No, 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 no. pero la cara es dibujada no, tiene un poco hundidos los ojitos para que se le salga un poquito la nariz y la boca si la tiene dibujada la boca si es dibujada y los cacheticos chis chis seguimos Gracias.